como están gente y genta de youtube hoy estamos con un nuevo vídeo de noticias de yo metedas les quiero intercambiar unas que otras palabras una se suscriban al canal de la y al vídeo y aprieten la campana de notificaciones eso es lo primero en segundo lugar les quiero decir que está mi disco en mi twitter y mi segundo canal en la descripción o sea ya rápido le quiero decir eso ya están los quiero sacar el tema pero ahora sí vamos con los importantes les quiero agradecer un montón por el apoyo que le dan al canal un montón o sea cien de cien tío gracias por todo ese apoyo y lo en los comprobados ya no tengo que poner títulos como guitar se completa este nivel guitar se complete el otro mica este dinero no sé qué diablo para ganar suscriptores otra vez suscriptores no o sea ya saben que ahora subí un vídeo vídeo reacción un vídeo reacción mi último vídeo que van a ver mi canal o sea anteriormente un vídeo reacción tiene casi 70 light y o sea a ver no hay algo que te llame la atención que sea llamativo pero y también no se tiene pocas pocas vistas 150 170 vistas no sé cuántas y tiene casi si 70 al aire o sea como tío o sea es como es posible eso entiende no sea gracia hay personas ya puedo subir con personas con personas que son fieles a mi canal me comentan me dan comentarios positivos obviamente que te ayudan así aunque yo lo evite en mi vídeo te ayudan a seguir adelante y no bajan los brazos entienden y seguir obviamente progresando y tratar de ser alguien más en youtube o en la comunidad de yo metería así que bueno ya si nada más que yo te enrola enrollar no vamos a comenzar con las noticias y si tenemos que joseph cn se completó el móvil o mejor dicho este progreso de 40 a 94 por ciento black blizzard wow tío es un amigo mío del disco así que pueden ir a pasar a ver si lo doli se verificó gamer del señor jaime june un string demo wow increíble interesante 0 de ley pueden ir a pasar a verlo en la descripción al 3g o alex o alex se completó site conical de presión así que lo verificó él a 144 versión un string demo la cosa es que mucha gente va a decir bueno tío a ver este es más fácil que icónica de presión pero sigue siendo ni sin demon y un logro destacable así que puede ir a pasar a verse fina y y y se completó con suave al 100% el top 10 string demo más complicado en la de molis y obviamente el top 1 con respecto al string demo épica así que pueden ir a pasar a versión de cruz y dice completo en string interesante gans y la ogun si la corrido al 100% del señor el sprint por un string demo fácil y yo pero un string demo que vale la pena mencionar spain studio y dice completó un string demo que es reverencia del señor un string demo bastante bastante complicadito o sea para mí sigue siendo complicado así que de nuevo ahí en el link de la descripción x step o mejor dicho el décimo nivel de de geometría y hizo un full level of kings extreme demo o el próximo string demo que ya va a salir del juez muy bien web interesante no sé por qué tiene 10 y live si me encantó el nivel pueden ir a pasar a ver si lo igual tiene 77 y cuánto 78 laiga sigue bueno si toca 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 amigo toca toca se completó blue glass o blue como lo quieran mencionar al 100% un string demo del señor sanix o que nobel voy como a ver usted hay muchos que está en controversia el dueño de este nivel pero bueno está en la cuenta de canal vuelvo y la cosa que se completó blad blue glass y es interesante dios a guau guau toca te felicito si estás viendo esto espero que sí así que continuamos con el señor el bonero que es un chaval que me ha hablado en varias ocasiones muy apoyado su canal por cierto y es que se completó necrópolis un insane demon vale la pena mencionarlo ahora sí comenzamos con los insane demon psychosis gd se completó nada más y nada menos que redmed al 100% un insane demon del señor carmal así que pueden ir a pasar a verselo ahora sí obviamente continuamos con el señor noxop que se completó drop y al 100% en móvil ahora es muy común ver personas que perdón por esto hay personas que se completen drop y al 100% en móvil es muy poco común y es del señor tiam nox el señor sonics o sanic no sé se completó su mayor logro también drop y al 100% del señor tam nox y bueno como dije en un principio ni sin demonés pero este es otro chaval y su mayor logro obviamente porque es su mayor logro vale la pena destacarlo no en modar que se o memo dar dar nes se completó nada más y nada menos que wind en la skate del señor woji 1411 un insane demon así que interesante chaval de nuevo felicitaciones para estos chavales que tienen pocos suscriptores continuamos con tomás gauna que se completó future fan 2 al 100% del señor jonathan gd un insane demon guau poco común ver personas que se pasen este tipo de niveles que aunque no sean tan complicados igual vale la pena destacarlo está ya que dice completó cartes rat al 100% del señor al culín un insane demon así que bueno interesante el señor no me se completó 80 al 100% del señor sobroso y el ser a 240 hrs un insane demon así que bueno o no no me acuerdo cómo se pronunciaba bien pero se lo terminó completando de todas formas ahora si continuamos con niveles nuevos rey teado y desde y es nada más y nada menos que remnades un medio demon epic guau interesante ya saben que en epic en móvil funciona un poquito mal pero bueno y el señor árbol y ahora el segundo que es interesante también es instalar infant del señor fauld un insane demon epic así que pueden también pasar esto es son dos nuevos niveles rey teado que están obviamente en geometría continuamos con nada más y nada menos que rodrigo y yo que obviamente va a ser otro serie de leyenda pero en esta ocasión como pueden ver en el fondo es del señor and switch guau increíble interesante kawaii hola 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 nada que vio ahora sí y por últimas noticias y bueno ya estoy cansado de estar aquí tío estoy muy cansado porque estaba estoy trabajando con mi madre con mi padre no quiero mencionar más cosas y es que el señor steven steven el crack o steven el bro como lo quieran pronunciar ha peleado con mica en geometry dash pero en una no no ha peleado obviamente en persona o mejor dicho entre ellos dos sino que en geometry dash ahí obviamente él se descargó un tipo un tipo yo me diría 2.2 en no sé un 2.2 la cosa que lo jugó entró a unos tipos tablets y el primer nivel o la primera parte del nivel se puede ver que si pelea contra el señor mica que es el boss fight guau 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 qué cosa y yo le estaba viendo la cara estaba un poquito incómodo peleando con este chaval estaba o sea no estaba tan feliz como siempre estaba un poquito incómodo pero no voy a dejar su tweet o donde donde él hizo el directo porque no sé si está permitido ya saben que está un poquito medio restringido dejar el link de tweets porque tweets está un poquito pelado con youtube así que no mejor prefiero no meterme por problema la cosa es que listo es mica interesante y bueno ya terminamos con este directo con este directo que estoy hablando con este vídeo espero que les haya gustado nos despedimos hasta la próxima amigos sigan apoyando así que bueno bye bye y